Otro disco, ¿se traía ritmos de allí? Sí. Sí, yo me los traía y también me los traían a mí. ¿De El Aguellano o De El Aguellano? Pues no sé si se llama De El Aguellano, De El Aguellano o De El Avellano. O sea, que llaman ustedes como quieran. La abierto, que bocil han hecho toda una carrera con eso. Vamos con... No sé si se llama De El Aguellano o De El Aguellano o De El Aguellano o De El Aguellano. Ay, pa' que vea yo, pa' que, pa' que, pa' que veo tú, pa' que, pa' que vea yo... Me los traigan de El Esor ghosts, de El Aguellano o De El Aguellano o De El Aguellano o De El Aguellano. ¡Pam, pam, 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 que me se ha dicho pa'u! ¡Pam, pam, 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 que me se ha dicho pa'u! Digo, ¿y qué quiere? ¿Qué quiere usted de mí? ¿Qué necesita? Pídame lo que quiera. Dice, no, no, no quiero nada, solamente que usted lo sepa. Nada más que esto. Digo, bueno, pues muchas gracias. Digo, mira, vente dentro de unos días que te tendré preparado una grabación para ti. Y le preparé una grabación de mis mejores temas, ¿no? Incluyendo los temas espirituales, que digo, esto le puede ir bien. Y cuando lo vio, dice, yo lo tengo todo esto, ya. Ya lo tenía todo, ¿no? Me invitó un día a su casa, me llevé unas cámaras y le hice una entrevista. Porque quería saber de él, este personaje para mí era muy importante, muy interesante, ¿no? Y me dice, no está mi mujer porque tiene muchos celos de usted. Con razón, con razón. Y bueno, este fue el último día que lo vi. Me llamaron por teléfono, me llamó su mujer. coordinadora, me llamaron por teléfono. Gracias.